El golpe de pelota de Gabriel Arias, arriba Bertoche y la peina, cargaba a Ciro Rius el rechazo, Álvarez, gol, 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 gol de defensa y justicia del Alcón de Varela por arriba, claro, y volando de que otra manera el Alcón podría abrir la cuenta, a través de Fabio Álvarez, que resuelve en un minuto con Picardía y con Clase, gana defensa frente a Godoy Cruz, había hecho más hasta ahora, llegando a los 8 del primer tiempo, rompe el silencio, Álvarez, defensa 1, el expreso bodeguero 0. No terminaba de hacer pie Godoy Cruz en el fondo, ni una pelota que queda bollando, Álvarez lo ve adelantado a Red antes de pegarle, observen, cuando viene el rechazo ya lo ve, ya lo ve adelantado y le pega por arriba de la cabeza, un pase a la Red, un gol muy bonito, un gol que pone las cosas en orden, defensa y justicia estaba haciendo bastante mejor las cosas que Godoy Cruz. Segundo gol de Fabio Álvarez en el torneo, le había convertido a Colón. Aquí sale Zucchi, Díaz, Gonzalo Díaz con el cambio de frente, el que va pasando por aquel lado es Angileri, se viene Angileri, mirá como grita ola, nada más de contar, se viene Angileri, centro de Angileri, Rivero que quiere marcar, atención con la pelota para Fernández, 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 y lo tiene, Fernández, gol, que golazo, hermoso, gol, gol, gol y cruz, tremendo gol de Leandro Fernández, goleador tremendo, ya cuando metió la diagonal, se notaba que le iba a colocar, pegó en el palo y se metió, lo hizo más espectacular, empata con el cruz, 26 minutos, 1 a 1 con defensa y justicia. Sí, Oland estaba enojado porque no habían llegado a la cobertura por izquierda, y el centro pasado lo encuentra Leandro Fernández con toda la defensa volviendo. Fíjate que él toma la pelota y todos vienen hacia, con el paso cambiado, ahí ese es el momento en donde gana la posición, cuando hace el segundo, extiende por segunda vez la pelota hacia adelante, ahí, ahí es cuando él toma la decisión de ganarle la posición, cuando el profesor sabe perfectamente que va a sacar al remate, ni bien puede haberle aportado, mirá, fíjate ahí, pum, adentro, golazo, muy gran, una gran resolución de Leandro Fernández.